Por supuesto, nosotros debemos pensar siempre en que el Evangelio no es solamente la proclamación verbal de un mensaje. El Evangelio es toda la acción de Dios a través de su pueblo, a través de su espíritu, a través de la iglesia y de todos los medios que Él usa para alcanzar al hombre. Entonces Dios no solamente está tratando de sanar a la gente o está tratando de enseñar a la gente, también está tratando de salvar a la gente. Y todo esto es un proceso integral. La integralidad del Evangelio no debería romperse nunca. Hemos hecho un favor muy malo al Evangelio cuando hemos roto estas partes y las hemos separado. Creo que debemos hacer estas cosas siempre juntas. Gracias por ver el video.